Testigos falsos, detenciones ilegales, cambios en las declaraciones, violación a los derechos humanos fueron parte de las irregularidades que se cometieron en el juicio en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue acusada de secuestro. Este caso fue presentado en saltillo por la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Conferencia Magistral, la presunción de inocencia y otros derechos del inculpado en el proceso penal a la luz de su análisis constitucional. En lo que respecta al parte informativo en el cual se da cuenta la detención, también se encuentra afectado por el referido efecto corruptor y por consecuencia carece de toda fiabilidad, ya que el documento representa la versión oficial de los hechos que constituyen el montaje que fue televisado. Inicia con la narración de la detención de la recurrente pasando por el traslado al rancho Las Chinitas y el supuesto rescate de las víctimas en vivo y concluye con el traslado de los detenidos a las dependencias ministeriales. Ese documento fue modificado una y otra vez. Esta conferencia forma parte de las actividades del 70 aniversario de la Facultad de Jurisprudencia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.